Uno de los libros más leídos en Colombia ha sido El milagro metabólico del doctor Carlos Jaramillo, egresado de Medicina Funcional en Estados Unidos. En el libro expone por qué es importante cambiar algunos hábitos alimenticios y tener un buen proceso metabólico. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué realmente se debería comer? Lo explica con un lenguaje cercano. Algunos hábitos que menciona el doctor en esas páginas es filtrar el agua potabilizada para preparar los alimentos. Si es para beber, agregar un churrito de limón y otro de vinagre de sidra y de manzana, porque mantiene la acidez normal del estómago y controla la insulina. Tomar buenas decisiones cuando vamos a comer evita que nos enfermemos, subamos de peso o tengamos la energía baja. El correcto metabolismo puede curar enfermedades corrigiendo la alimentación. En el libro se habla de las falsas creencias colectivas. ¿Cuándo comer? ¿Cómo comer lo que se debe comer? Además, incluye algunos test y recetarios.